Hola chicos, espero que estén todos bien, les mando un saludo, les saludo a su profesor Eduardo de Artes, para el día de hoy vamos a realizar un reguilete, muy fácil desde nuestras casas, los materiales que vamos a utilizar para nuestro reguilete va a ser una hoja de papel, de estas usamos para las impresoras, una regla, unas tijeras, una chincheta, estas las tengo que mostrar, miren estas pequeñitas, un palo como este, también pueden utilizar un color o un lápiz, un poco de resistor de barra, y pinturas, yo en este caso tengo de estas pinturas en aerosol, que me van a ayudar a tener mi reguilete, más o menos es lo que pretendemos, es que nos quede algo así, ya pintado y ya acabado, listo para colocarlo en el patio, bueno, para comenzar con nuestro primer paso, va a ser tomar nuestra hoja, y lo que vamos a hacer va a ser doblar nuestra hoja de tal forma que formemos un cuadrado, esto ya lo hemos hecho muchas veces antes, ya saben vamos a poner nuestra esquina, yo me voy a ayudar de aquí en este caso, de la pared, para que me quede un poco más, más preciso, ustedes se pueden ayudar ahí en sus casas de tu mesa o tal vez algún escritorio, para que les quede un poquito mejor, vamos a doblarla bien, y con nuestras tijeras, vamos a recortar nuestra parte sobrante, vale, esta parte de aquí, la vamos a recortar, muy bien, esta la podemos desechar, no nos va a importar ahorita, ya que tenemos nuestra hoja recortada, la abrimos, y lo que vamos a hacer va a ser doblarlo nuevamente a la mitad, por las puntas, para formar una X, miren que sencillo, nos tiene que quedar algo así, ya que lo tengamos listo, nuestra X aquí formada, lo que vamos a hacer es que, este, vamos a medirlos, vamos a medir nuestra, vamos a medir nuestra hoja, alrededor más o menos de 6 centímetros, de a partir del centro, hacia afuera, vamos a medir 6 centímetros, en este caso yo, este, ya tengo aquí algunas, unas marcas, entonces lo que voy a hacer es colocarlas, solamente, nosotros lo vamos a hacer con una regla, y después de que lo hayamos marcado, lo vamos a recortar, vamos a recortar estas partes de aquí, justo donde hicimos nuestro doblez, vale, lo vamos a recortar, vamos a recortar las cuatro partes, los cuatro lados, y nos tiene que quedar algo parecido a esto, miren, ya tengo, este, mi hoja con las marcas, y recortada, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer utilizar nuestro resistor, lo vamos a destapar, y vamos a utilizar nuestra, nuestra hoja que ya tenemos lista, recortada y marcada, y le vamos a colocar un poco de resistol a las puntas, a la punta de aquí, a una de estas de las puntas del triángulo, y la vamos a llevar hacia el centro, la vamos a pegar, pueden hacer esto con el resistol, o también pueden utilizar un poco de cinta masking, que es la que utilizamos mucho ahí en el taller, para que les quede un poquito más, este, más rápido, no, si no tienen el resistol, o se desesperan, pueden utilizar un poco de cinta, y colocársela, pero vamos a hacer esto, de las, de las esquinas, con todos nuestras, con todos nuestros triángulos, voy a colocar más este, más resistol, y lo voy a pegar, sean pacientes, el resistor saben que tarda unos minutos, entonces, lo presionamos un poco para que empiece a pegar, vean, como nos tiene que ir quedando, vamos a ir colocando nuestras, nuestras puntas, vean como nos va a formar, poco a poco, nuestro, nuestro reguilete, voy a poner un poco más de resistol, pongan bastante resistol, para que no se les vaya a despegar, y lo colocamos en el centro, ya está ahí se queda, ¿no?, pegado, por último, voy a tomar la, la, este, la última esquina, y la llevo al centro otra vez, y lo voy a presionar, lo voy a presionar, tal vez unos, un par de minutos, ¿vale?, tal vez, este, un, un minuto, dos minutos, que seque perfectamente, y, ya que esté bien seco, voy a tomar un pedacito de cartón, este, es como los, es como el cartón de las tarjetas, de presentación, o un pedacito de cartón, puede ser de una caja de cereal, y lo que voy a hacer, es pegarle un poco de, ponerle un poco de resistol, y colocarlo en la parte de aquí atrás, esto con la intención de reforzar nuestro reguilete, quedaría esta parte aquí, con el cartón, y la parte de aquí enfrente, quedaría con, con el resistor, y vamos a dejarlo un par de minutos, tal vez unos 10 o 15 minutos, a esperar a que seque, ¿vale?, yo aquí ya tengo uno listo, lo que voy a hacer, es, posteriormente, esta es una parte opcional, voy a tomar, mis pinturas en aerosol, y me voy a ir al patio, para darle una pintada, a estas, este, a esta figura, ¿vale?, les tiene que quedar, algo parecido a esto, miren, utilicé ya el seco, con este, con el cartón pegado, y estas, estas puntas bien sujetas, al centro, lo que hice fue rociar un poco de, de pintura, y, con mi chincheta, perforar la parte de aquí en medio, le voy a hacer, este, una perforación, gírenlo, gírenlo, para que, les quede, un hoyo, pues, bastante grande, y la, la chincheta no se atore, miren, no sé si lo pueden ver, se forma un pequeño hoyito ahí, entonces, lo que voy a hacer, es pasar mi chincheta por aquí, y ahora sí voy a tomar, mi palito, y se lo voy a, lo voy a picar, para que la chincheta quede fija, en el reguilete, bien, y ya, posteriormente, lo que vamos a hacer, va a salir al patio, y, colocarlo, no sé, este, ahí en el pasto, o podemos, este, simplemente sostenerlo, y con un poco de aire, vamos a ver cómo funciona, lo vamos a intentar aquí, darle, voy a soplar, bueno, a mí me gustó mucho, no sé, a ustedes cómo les quede, este, cualquier, este, situación, pueden regresar el video, y ver cómo es que estoy realizando, cada una de las partes, es una, es una actividad muy sencilla, no les va a llevar más de, media hora, si acaso, en lo que, este, en lo que seca, y en lo que está la pintura lista, como les comentaba, si ustedes no tienen un palito, lo que pueden hacer, es colocarlo, en un lápiz, funciona de la misma manera, simplemente es para, sostenerlo, y que este, que el regrete, pues pueda funcionar, no, miren, bueno, eso sería todo, por, para esta actividad, les mando un saludo, y que estén muy bien, muchas gracias, hola chicos, ya nada más, estamos aquí en el patio, este, sacamos nuestro regilete, para, para hacer unas pruebas, aquí con el viento, antes de que anochezca, pues miren, ya nada más, estamos esperando, a que llegue un poco de viento, y vean, cómo funciona, a mí me parece, es algo genial, algo con lo que, nos podemos estar divirtiendo, que funciona muy bien, para esta cuarentena, estar aquí, pues utilizando nuestra imaginación, utilizando, un poco nuestra creatividad, pueden utilizar los colores, que ustedes gusten, ya saben que, el arte es, este, expresión, ponganle ahí, algo más personal, diviértanse mucho, les mando un saludo, cuídense. ¡Gracias!